Pues la verdad es un proceso muy lindo, es lleno de emprendimientos, lleno de arte, lleno de cultura, más que todo tenemos como tal las cuatro facetas del hip hop, break, dance, freestyle, DJ y aerosolo graffiti que es la cultura que ahora tenemos dentro de nuestro barrio. Tenemos emprendimientos no solo locales sino también familiares de los cuales se benefician por ahora el turismo. Es un recorrido en el cual vamos a encontrar casas de neón, galerías de arte, museos de café o tiendas de café, museos de la propia gente de acá que cuenta su historia de lo que pasó anteriormente en las operaciones y lo que ahora están viviendo. Bienvenidos a Medellín, bienvenidos a la Comuna 13, mi nombre es Daniela Vendaño, soy nacida y creada acá en esta comuna, voy a ser su guía el día de hoy porque anteriormente éramos conocida como una de las comunas más peligrosas de todo Medellín. Ahora somos conocidos como uno de los barrios más turísticos en todo el mundo, vamos a hablar un poquito del antes, del después, el porqué de esta transformación y por qué ustedes están aquí.